¡Suscríbete al canal! Empezaron a burlarse de él Lo llamaron Patito Feo Y desde entonces fue marginado no solo por los vecinos de la granja Sino también por su propia familia Y eran muy crueles, pues lo agredían, insultaban y hasta escupían sin compasión Desolado y triste, optó por alejarse de la granja en pleno invierno No pudo avanzar mucho y cayó desvanecido De no ser por el auxilio que le brindó una caritativa ardilla El Patito Feo hubiera muerto congelado Más luego de ayudarlo, el pequeño roedor huyó asustado al notar que era muy feo Esperanzado en hallar un poco de amor, siguió su camino Así llegó a una casita donde lo recibió una mujer que vivía con un gato y una gallina Antes de acercarse, la mujer le susurró al minino Si lo engordamos, quizás podamos venderlo Pero el Patito Feo comía y comía Y nunca engordaba Por lo que la ambiciosa mujer empezaba a desesperarse Mientras que el gato y la gallina, celosos por las atenciones brindadas Tiraban de sus plumas y le pisaban las patas y escondían su comida Al tiempo que le gritaban Patito Feo, Re Feo, Re Contra Feo Riéndose a carcajadas Una tarde, al tratar de huir de las agresiones del gato Tropezó con un valioso jarrón Y lo hizo trizas Fue suficiente La ambiciosa mujer lo expulsó a escobazos Lloroso caminó horas de horas ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué soy tan feo? Se cuestionaba Llegó así al borde de una laguna Donde se le acercó un hermoso cisne Y le preguntó ¿Qué haces aquí, pequeño granuja? Yo no soy un granuja, señor Respondió asustado Yo me llamo Patito Feo Y el cisne le aclaró ¡Qué pato, ni nada! ¿Es que no te has mirado en el espejo? El patito se excusó ¡Dicen que soy muy feo! ¡Bah! Pamplinas Mírate en las aguas de esta laguna El patito feo se miró en las aguas Y se vio igual de horrible En eso llegó otro cisne Y dirigiéndose al patito le dijo ¡Hasta que apareciste! Tus padres andan como locos buscándote Ahora lo entendía Los huevos se habían confundido ¡Era un cisne! ¡No era un patito feo! Sin embargo, jamás renegó de su pasado Y ya adulto Lucía su belleza como un hermoso cisne Y fue muy dichoso para siempre Y colorín colorado Esta bella historia ha terminado ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete enöl! ¡Suscríbete!